El otoño es un buen momento para comprar un carro en Sanguera Subaru. El mes pasado fue el lanzamiento del totalmente nuevo 2015 Legacy, y este mes es la introducción del totalmente nuevo 2015 Outback. Y ahora usted puede rentar el nuevo 2015 Outback por tan solo $289 al mes, o el Legacy 2015 por solo $239 al mes. Más el mantenimiento de cortesía siempre está incluido. 2015 Legacy o Outback, ¿no es hora de hacer el cambio al Subaru? Haga una prueba de manejo hoy en Sanguera Subaru, donde cada día es un gran día para comprar un carro. Gracias por ver el video.